Para formular su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Mañueco, la autovía 40 es infraestructura que duerme el sueño de los justos, de la que todo el mundo habla, que todos los gobiernos consideran fundamental, que ninguno dota de financiación para que se lleve a cabo. Es una actuación que está incluida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 2012-2024 del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Estado, concretamente en el apartado Nuevas Infraestructuras, Autovías Interurbanas, es decir, una infraestructura estratégica para el Estado. Este hecho ya, por sí mismo, demuestra su relevancia como corredor transversal que sirve de enlace entre la zona noroeste de España con la suroeste, sur, este y sureste, sin pasar por Madrid y, por tanto, como alternativa a la tradicional estructura radial de la red de carreteras del Estado, pudiéndose considerar como una supercircunvalación de la capital. La A40 evitaría los grandes atascos que se producen en la A6 en los accesos a Madrid y descargaría de mucho tráfico la M50 y la M40. Para la provincia de Ávila, la A40 supondría el eje vertebrador entre las distintas comarcas Tietar, Alberche, Ávila, Moraña. En concreto, cada uno de los dos tramos del corredor que discurren por su territorio, la A50, la Autovía del Noroeste, A6 y Ávila Maqueda, cuenta con su respectivo estudio informativo. Ambos han sido aprobados provisionalmente, sometidos a información pública y ambos están pendientes de la formulación de la perceptiva declaración de impacto ambiental por parte del MITECO. Declaración que es trámite imprescindible para su aprobación definitiva y posterior redacción de los proyectos de trazado y construcción que servirán de base para la licitación de las obras. De hecho, el tramo Ávila-Maqueda tuvo entrada en el órgano ambiental el 19 de febrero de 2018 y el tramo Ávila A50, Autovía del Noroeste, A6, del 10 de diciembre de 2019. Asimismo, los presupuestos generales del Estado 2021 cuentan con una dotación testimonial en cada tramo de 100.000 euros para este ejercicio y sin previsión presupuestaria para años posteriores. Usted, señor Mañueco, ha manifestado públicamente en varias ocasiones lo importante que sería para Castilla y León la construcción de la Autovía A40. Este es el momento que todos esperábamos. En su día, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, también manifestó su interés en que desde el Estado se llevara a cabo la construcción de esta autovía. Aprovechemos la oportunidad de los 140.000 millones de euros de fondos de recuperación para España, que se van a movilizar desde Europa. Y, señor presidente, vayamos de la mano Castilla y León y Castilla-La Mancha a solicitar al Gobierno de España que se incluya esta autovía en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que está diseñando el Gobierno de España con fondos europeos. Le pido compromiso con esta infraestructura, señor presidente, y también a los grupos que gobiernan España y tienen representación en esta Cámara. Paso a formularle la pregunta. ¿La Junta de Castilla y León sigue considerando una prioridad la ejecución de la autovía A40, concretamente de los dos tramos que discurren por la provincia de Ávila? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor Pascual. Pues claro que es una prioridad para la Junta de Castilla y León la terminación de la A40. Yo creo que es algo evidente, no solo porque lo hemos debatido aquí en las Cortes, en la proposición no de ley, que acabó en la unanimidad de todos los representantes para que esto fuera, bueno, respaldáramos, como digo, la construcción de esa A40. Le hemos dado traslado de esa iniciativa al Gobierno de España. Cada vez que el consejero de Fomento o cualquier miembro del Gobierno que habla de infraestructuras, tenemos la oportunidad de recordar a todos los miembros del Gobierno de España, en especial al Ministerio de Transportes, que tiene que agilizar los tramos pendientes, que tiene que agilizar también los trámites administrativos y que tiene que dotar de las oportunas consignaciones presupuestarias en los presupuestos generales del Estado. Yo creo que es una petición justa en la que coincidimos todos y, por supuesto, desgraciadamente sigue desatendida. Tomamos buena nota de la sugerencia que hace, en la que me consta que está trabajando el consejero de Fomento, para que sea una de las prioridades en los fondos europeos. Sí, tengo que decir que seguimos pendientes de la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental del MITECO y, bueno, sabe usted que es un trámite imprescindible. Solo hemos tenido en los presupuestos generales del Estado 100.000 euros para avanzar en esta autovía, insuficientes a todas luces y, además, sin ninguna perspectiva a corto plazo de que se vayan a incrementar esas cantidades. Por tanto, ese planteamiento que usted hace me parece muy oportuno. Para finalizar en esta primera intervención, la Junta de Castilla y León y yo como presidente, todos los miembros del Gobierno consideramos que la A40 no solo es imprescindible como eje vertebrador de la provincia de Ávila, sino también de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, como había explicado usted, la conexión con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Finalizar la A40 para nosotros es una prioridad y, desde luego, en esa línea estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Sí, muchas gracias por su respuesta, señor presidente. Simplemente, y para terminar, reiterarle que de verdad que existe ese compromiso porque es fundamental y, además, que se lo agradecería incluso la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay muchísimos atascos, que prácticamente la zona sur de Madrid está totalmente colapsada y eso sería un alivio y, sobre todo, para nosotros, la Comunidad de Castilla y León, fenomenal para que se pudiera comunicar toda la parte norte con la parte sur sin pasar por Madrid. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Coincidir con su planteamiento. Por supuesto, lo decía antes en mi intervención, la A40 es un eje vertebrador no solo de la provincia de Ávila, sino también de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es un proyecto, por tanto, estratégico no solo para la provincia de Ávila, ni siquiera para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino también de Castilla-La Mancha y, probablemente, de todo el centro de España. Sería una gran variante a la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que es algo muy importante. Y los retrasos del Gobierno de España son injustificables porque son un lastre para el desarrollo económico, social y territorial de Ávila, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha. Sí creo que es oportuno recordar la sensibilidad que tenemos desde la Junta de Castilla y León, impulsando proyectos tan importantes como el Plan Territorial de Ávila, dotado con más de 34 millones de euros. Usted sabe que es un magnífico ejemplo de colaboración entre Administraciones avulenses y la Junta de Castilla y León. El plan industrial de Nissan en Ávila, en torno a 20 millones de inversión, que es una realidad que ya lo pueden ver todos los avulenses. Y yo creo que, por último, mis últimas palabras son para trasladarle a las personas de Ávila y decirles con claridad que todas las personas de Ávila van a encontrar siempre a la Junta de Castilla y León a su lado para defender lo que es justo, oportuno y necesario. Lo demostramos día a día, con hechos, en nuestras responsabilidades, y también reivindicando aquello que es necesario y fundamental, como es la terminación, el impulso definitivo de la A-40 para Ávila, para Castilla y León y para todo el centro de España. Muchas gracias. Gracias.